Buenas, como están? Hoy vamos a probar el ají gustoso. El ají gustoso también es conocido como ají dulce, ají cachucha o ají trompito. Es muy conocido en la zona del caribe, muy consumido y por gente que tenemos conocida allá, o gente que ha venido a vivir acá, en distintos países de la zona del caribe, como les decía, es irreemplazable el sabor de este ajícito. Acá lo tengo, se lo voy a mostrar. Aparentemente es irreemplazable el sabor de esto, así que eso me pone ansioso porque seguramente va a ser un sabor nuevo para mí. Dicen que en varios platos típicos de la región, si uno no le pone este ají, ya cambia el sabor del plato. Así que esto debe tener un sabor único, eso me pone ansioso para probarlo, porque debe ser un sabor nuevo en ají que nunca he probado. Seguramente porque hemos conocido en esa región o gente que ha venido a vivir acá que no ha dicho que esto, si en varios platos típico esto no está, ya el sabor es otro. Así que bueno, ahora voy a pasar a probarlo. Ahora ya sé, viéndolo acá, porque le llaman también ají trompito. Es un típico, tiene la forma del trompito que jugamos cuando era chico. Bueno, ahora voy a pasar a cortarlo y les voy a mostrar y bueno, luego probarlo, que es lo que me genera ansiedad. Ahora seguimos con la prueba del sabor. Bueno, voy a pasar a cortarlo. Este ajícito, que tiene una forma, como verán, como trompito, como les mostré anteriormente. Muy interesante. Bueno, vamos a cortarlo. A ver con qué me encuentro. A ver el aroma. Intenso, intenso aroma. Vamos a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, llegó la hora de la verdad para saber y descubrir el sabor del ají gustoso. Acá tengo un pedacito cortado. Vamos a ver qué tal es este ajícito y les cuento. Tiene un no sé qué interesantísimo. Vamos a probar un poquito de más arriba, a ver qué tal es. Cerca de las semillas, como para tener un sabor más riquísimo. Tiene picor, pero es dulce a la vez. Y tiene un sabor como a cereza, no sé. Muy frutal. Muy, muy rico. Interesante. Eso es lo que me hizo como toser. Tiene un sabor único. Hay algo muy, muy rico. Cerca de las semillas, arriba. Lo voy a cortar un poco más arriba. Hay un sabor, un matiz de sabor o lo que sea que no había probado nunca en esta clase de cultivo. Qué sabor único. Bueno, en la parte donde se hace el trompito, la parte más ancha del trompito, arriba. Eso tiene un sabor. En esa parte parece que concentra en un sabor único. La parte de abajo no tanto. Pero probando todo el ají, generalmente uno tiene un diagnóstico más amplio del sabor. Lo que pasa es que algunos que tienen picor y eso, concentran por ahí sabores en distintas partes del ají. Y no en todas. Y siendo en la punta, lo que menos conserve ese sabor. Voy a probar un cachito más. Y luego los despido. La verdad que es muy interesante. Tiene algo, un matiz de sabor, un tono de sabor que no... Que nunca había probado con razón. Lo que me han dicho es... Totalmente concuerdo que el sabor es único, entonces... En algunos platos típicos, si falta esto, no lo reemplazás con otro tipo de ají. Es muy dulce, muy frutal. Y tiene algo de picor, poco, comparado con otro ají. Ají es. Y hay un tono dulce, frutal como cereza, algo raro que nunca había probado en un ají. Bueno, esta fue la prueba del sabor de este afamado ají caribeño. Llamado ají gustoso, ají dulce, ají cachucha o ají trompito. Espero que les haya gustado, como a mí. Mi nombre es Pablo Barbillo y me encuentro en Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima. Chau.